Oferta de local comercial en venta en el edificio Shopping Software sobre la avenida Oqueno, con 86 metros cuadrados de superficie, con mesa Nini de 15.5 metros cuadrados. Actualmente está en funcionamiento con un ingreso mensual de 800 dólares, con excelente iluminación, cámaras de alta gama y depósito de 15.5 metros cuadrados. Los ventanales de vidrio templado y vitrales de exposición en el shopping. El shopping cuenta con ascensores. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio, 130 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.